Hasta que esto se cargue. Ahora nos toca ver el atomizador. Acá presten atención, este es bastante interesante, digamos, es la clave de la parte de absorción atómica por llama. Adri, si querés acordarte después de desactivarte la cámara, porque se escuchó bárbaro. Ahora la desactiva así ya se pone rápido, porque está medio lenta. Ahí estamos. A ver ahora. Si puedo acomodar la pantalla. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces, vimos la fuente, vimos el chopper, pero nos queda, nos quedan unos más, pero vamos por el atomizador. ¿Sí? El atomizador de lo muestro. Como les decía, este tenemos bastantes partes, la vamos a ir viendo despacito, tranqui. Es bastante interesante. Aparte, a mí parecer, es el que más me gusta. Este es el responsable, ¿sí? De que nosotros tengamos nuestra muestra, o nuestro analito, ¿sí? En estado atómico, gaseoso y en estado basal. Por eso les digo que es el punto clave, crucial. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos nuestro analito en estado gaseoso, en estado fundamental, y lo estamos irradiando con esa longitud de onda, que es para que se existe el electrón de un átomo específico, en un estado gaseoso basal, no va a estar absorbiendo. Si nosotros lo tenemos formado en una molécula, si lo tenemos excitado, ¿sí? Por eso es clave este punto. En este sistema de atomización por llama, se van a dar todos los siguientes procesos, ¿sí? De nuestra muestra líquida, se va a producir una nebulización, que es la formación de un spray, ¿sí? La desolvatación del solvente, ya sea agua o el solvente que se emplee, se va a formar un aerosol, ¿sí? Con sólidos, con moléculas sólidas, ¿sí? Y luego la volatilización de esto, y formación de átomos en estado gaseoso, ¿sí? Bien. Para que sean todos estos procesos, ¿sí? En nuestro quemador, o en nuestro sistema de atomización, nuestro sistema de atomización va a estar conformado por varias partes. La primera es el nebulizador. Si ustedes habían visto ahí en el videíto, o en las imágenes que les mostré, tenemos un capítulo acá prácticamente casi no se lo ve, ya vamos a pasar a la otra, ¿sí? Aquí, el nebulizador, donde por aquí va a estar succionando nuestra muestra líquida. La succiona por un efecto Venturi, al que le interese, después lo googlea, lo busca, lo ve, que es un proceso muy simple, que es por la corriente y por el descenso de presión que generan el flujo de los gases que van a hacer la combustión en la llama, generan la succión del líquido, ¿sí? Ese líquido ingresa por aquí, choca contra esta esfera de impacto y genera la niebla, ¿sí? Esta es la función del nebulizador. Ahí existen muchos modelos, hay unas que son de acero, esta es de un plástico especial, un pic, que es inerte, existen diferentes modelos. En sí, lo que tienen que conocer es eso. ¿Cuál es la función del nebulizador? Succionar la muestra y es la que genera la primera niebla o spray de nuestra muestra. ¿Sí? Vamos a volver al anterior. Ya estando el nebulizador, luego tenemos una cámara de premezclado. ¿Qué significa esta cámara de premezclado? La tenemos acá. En esta cámara van a ser donde se van a mezclar el gas oxidante, el gas combustible y nuestro spray, ¿sí? Nuestra muestra. Consta de, además, unos deflectores que van a hacer que las gotas o las gotas más grandes de mayor tamaño choquen contra estos bafles, drenen y tiene un sistema de drenaje. No todo lo que se aspira de muestra es la que llega a la llama. Parte de ella sale en forma de residuo. ¿Sí? El objetivo de esto es mezclar las tres cosas. ¿Sí? Vamos a ver entonces aquí, como una especie de resumen de nuestra muestra líquida, ¿sí? La nebulizamos, generamos ese spray, que hay moléculas sólidas de nuestro análito, y las mezclamos. Obtenemos un mix de los tres. De el oxidante, el combustible y nuestra muestra en forma de spray. Luego, ¿qué sigue? Vuelvo atrás, disculpen. El quemador, propiamente dicho. Una vez que tenemos esa mezcla, llega al quemador. Vamos a ver. Ahora, ¿qué procesos se van a dar en esa llama? Esto es muy importante. Los procesos, el principal proceso o el principal objetivo de esta llama es llegar a atomizar nuestra muestra, es llegar al estado atómico. Entonces, se van a generar dos procesos en la llama. Uno es la desolvatación, que va a ser la eliminación del agua o los disolventes, ¿sí? Formando estas partículas de sal, y la volatilización, ¿sí? Y transformación de esas partículas ya en un estado pasarlas de un estado solo a un estado gaseoso fundidas. ¿Sí? Esto, en la llama, es puramente y exclusivamente dependiente de la temperatura de la llama. y la temperatura de la llama, ¿de qué va a depender? De la composición y relación de los gases. Es decir, ¿de qué gas oxidante voy a estar usando para esta llama y qué combustible voy a estar usando para esta llama? En la siguiente tablita podemos ver diferentes combustibles que se emplean en estas técnicas, en estos equipos de absorción atómica, gas natural, hidrógeno, acetileno, serían los más usados. La verdad que este último yo no lo he escuchado y acá no he escuchado que lo estén usando mucho en Argentina. No sé si lo produce. Como oxidante tenemos aire, oxígeno, dióxido, óxido nitroso, ¿sí? Pueden ver que según la mezcla que se use de un combustible y oxidante es la temperatura que llega la llama, que se puede trabajar. Fíjense las diferencias. La natural aire entre 1700 y 1900 grados centígrados, acetileno, oxígeno es la más alta, 3060, 3135 grados centígrados. Obviamente que esta temperatura o esta mezcla de gases a emplear, ¿sí? Depende también de qué analito queremos determinar nosotros. O sea, hay técnicas desarrolladas, hay investigaciones que te dicen o métodos que ya vienen en equipos que te dicen bueno, para determinar sodio se usa hidrógeno aire y en qué relación, ¿sí? Generalmente se emplean relaciones etiquiométricas pero pueden no serlas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del análisis para metales que forman óxidos estables, lo que se emplea o lo que es conveniente emplear es una llama reductora. Una llama reductora es una llama que está conformada con un exceso de combustible, ¿sí? Al revés, sería una llama oxidante que está con exceso de un oxidante. Entonces, no solo va a depender la temperatura de qué mezcla de gas usos sino de la relación entre estos dos. Algo muy importante también es la configuración de esta llama, la estructura de una llama. Tenemos, podemos diferenciar tres zonas principales, ¿sí? Una zona de combustión primaria, ¿sí? Que es la de menor temperatura, no está estable termodinámicamente, es donde se va a producir la evaporación del solvente. Luego sigue una región interconal que es la que nos interesa a nosotros para este análisis por absorción de llama, es donde se va a producir la atomización, ¿sí? Y también la excitación porque va a ser donde vamos a estar irradiando con nuestra fuente y con esa longitud de onda específica. Luego sigue otra zona que sería todo el perímetro exterior donde se van a producir es una zona de combustión secundaria y es un proceso de oxidación, ¿sí? Ya vamos a ver esto, tenganlo en cuenta que se produce ionización aquí, oxidación, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando rápidamente les nombre las diferentes interferencias que se pueden presentar en esta técnica, ¿sí? Por ahora quédense con esto, tenemos las tres zonas y la zona que nosotros vamos a emplear para hacer nuestro análisis por absorción por llama es la región interconal, que es donde se produce la atomización y es donde tenemos la mayor temperatura. ¿Es fluctuante? Disculpa, por ahí se te corta. La zona mantiene movimiento, como que no es tan estable como una cubeta en los otros métodos, entonces, ¿cómo haces para que pase justo el haz por la zona interconal? Perfecto, muy buena pregunta. A ver, a lo mejor estamos más acostumbrados a ver llamas de la cocina, del calefón, que sí son más fluctuantes, digamos. Yo no quiero volver ahora tanto en las filiminas, pero la llama, digamos, es más estable, ¿sí? Es más, no sé si han llegado a ver alguna vez un soplete por ahí de soldadura, que es una llama más uniforme, más constante. Además, tengamos en cuenta que un equipo, un instrumental de laboratorio que tiene reguladores, caudalímetros específicos que tratan y lo que, digamos, el fabricante trata de lograr es que la llama sea lo más estable posible, ¿sí? Pero está muy buena tu pregunta porque además esto de la altura, yo antes no les, qué sé si, puedo volver, en el atomizador se regula la altura del quemador, ¿sí? tanto en altura, en profundidad, ¿sí? Y hay un sistema que es generalmente, bueno, se los comento ya que salió el tema, nosotros tenemos, supónganse, en el puntero de un láser que está cruzando por aquí, ¿sí? Viene de nuestra fuente y llega a nuestro detector. Lo que generalmente se hace es subir, se pone a medir el equipo, se está midiendo la absorbencia, entonces vamos a estar, digamos, vamos a tener 100% de transmitancia porque no voy a tener nada en el medio que me esté absorbiendo con esto apagado, ¿no? Se prende el equipo, se pone a medir esto, voy a tener toda la absorbencia completa y se sube el quemador hasta que me tape ese haz de luz. Cuando me tape el haz de luz que ya no tengo señal, se lo baja aproximadamente es un centímetro y esa es la posición de la llama, ¿sí? Evidentemente, esto es práctica del operario, la regulación del equipo, la calidad de los gases, eso es muy importante. A veces, escucha, tienen muy muchos problemas porque no pueden determinar o ya vienen y vienen los gases contaminados, ¿sí? Son todas, bueno, cuestiones que hay que tener en cuenta, pero la llama en sí, digamos, si los gas reguladores del equipo andan bien, no fluctúa la presión para nada, se tiene una llama bastante uniforme. No sé si te respondo, ¿quieres algo? ¿Sí? Sí, sí, gracias. No, no, por favor, lo que sea. Para otra cosa. Sí, gracias. Nebulización, ¿cuál de los dos gases pues hay de nuevo? ¿Cómo, cómo? Disculpa. En la nebulización, el gas entra, ¿es alguno de los dos que nombraste ahora o es aire común? En la nebulización, nebulización es de la muestra líquida, ¿sí? La nebulización es la formación del spray de nuestra muestra líquida. Pero nombraste que entra un gas, un aire. Entran los dos gases, entran dos gases. Se te corta bastante. Entran los dos gases, entra el oxidante y el combustible. Siempre tenemos la mezcla de los dos. No sé si esa es la pregunta. Sí, sí, porque ahí me escuchás mejor. Se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Habías nombrado que en el Venturi entraban por arrastre de un gas y me surgió la duda si era el de combustión o el oxidante en el principio cuando se absorbe. Ah, no, discúlpame. Entonces, capaz que me exprese mal yo, capaz que me exprese mal, muy probable, están constantemente ingresadas, constantemente. Cuando se prende la llama, cuando se va a prender el equipo o la llama específicamente, se habilitan los dos gases simultáneamente. Sí puede ser que esto ya es hilando más fino también, pero ya que sale el tema, es que a veces al prender el equipo se hace con un solo gas o con mayoritariamente un gas y luego se llega a la configuración deseada de análisis. Se puede variar el porcentaje. ¿Sí? Pero, digamos, lo que están generando el efecto Venturi son el ingreso de los dos gases. Los dos gases permanentemente están entrando, si la llama está prendida, los dos gases permanentemente están entrando a la parte del nebulizador y están haciendo el efecto Venturi que es la succión. Bien, gracias. No, por nada. Seguimos. Antes de cambiar algo más, porque ahora nos tocaría el monocromador. Si estamos con el atomizador podemos pasar al monocromador. ¿Ninguna preguntita más? En el chat no hay preguntas. Bueno, Sole, sigo entonces con el monocromador y el detector que nos quedan. Quédense tranquilos que son más cortitos. Ya estamos llegando. El monocromador. El monocromador en sí, el objetivo que tiene, lo vamos a hacer bien simple, es dispersar la luz policromática en las varias, en las diferentes longitudes de onda. Y permiten aislar la longitud de onda específica que nosotros queremos que nuestro ojito o nuestro detector vea. Nosotros en nuestro detector si vamos a analizar SOI, por ejemplo, le decimos, bueno, vamos a analizar en esta longitud de onda y el detector vamos a tratar que vea solamente eso. El monocromador lo que hace es eso. Es de esa luz dispersada por un arreglo de diferentes espejos que ahora lo vamos a ver en la siguiente filimina. hace que por refractancia este espejo el D que ahí ven tiene la flechita tiene movilidad. Entonces automáticamente cuando uno setea en el equipo este se posiciona para dejar pasar por estos otros que se denominan split que son ranuras muy pequeñas que también el equipo las mueve y las hace variar de de espesor deja pasar al detector solamente la longitud de onda con un respectivo ancho de banda que le dicen. Es decir, digamos, los en criollo entre un más y menos de esa longitud de onda. Por eso siempre un poco de interferencia puede existir. Ahora ya cuando veamos interferencia van a comprender eso. Pero básicamente lo que es el monocromador es eso. Nos permite purificar estas longitudes de onda y que al detector nos llegue la que nosotros queremos determinar. Si bien a ver porque a lo mejor me adelanto alguna pregunta si bien nuestra lámpara va a estar tratando de emitir una longitud de onda específica como veíamos si usamos multielementos va a estar emitiendo también de los otros elementos y además de eso tenemos la llama que va a estar emitiendo otras longitudes de onda. Entonces por eso necesitamos el monocromador. ¿Alguna consultita del monocromador? ¿No? Bueno. Paso al detector rápidamente que es cortito simplemente que sepan que existen diferentes tipos de detectores. ¿Sí? Más o menos tenemos la celda fotovoltaica arreglo de fotodiodos el tubo fotomultiplicador que son los mismos capas que han estado viendo en la espectroscopía por UV ¿Sí? Y detector de estados sólidos serían los más comunes y usados y este detector por ejemplo es uno patentado el detector de estados sólidos también por una de las firmas ¿Sí? Y seguramente si esto lo vemos de acá a 5 años a lo mejor tenemos otro tipo de detector disculpen en toques bueno hasta acá detectores de monocromador ninguna consultita con esto estaríamos cerrando lo que es parte del instrumental me quedaría ver un poquito de interferencias aplicaciones y preparación de muestras como para para cerrar el tema ¿Por acá ninguna consulta entonces? ¿O de lo anterior que le haya surgido ahora? ¿No? En el chat no hay nada Adri Bueno continúo entonces pasamos a las diferentes interferencias que pueden darse en esta técnica básicamente se presentan o se clasifican en dos tipos ¿Sí? Tenemos las no espectral que a su vez se determinan de matriz química o ionización y las espectrales que son absorción de fondo Voy a comenzar con estas con las espectrales ¿Sí? A lo mejor en la si a los que tengan el pdf están diferentes y tienen algunas filiminas que no están acá sobre todo las que están escritas se las deje y para que tengan material digamos para estudio Las espectrales Las espectrales con una longitud de onda ¿Sí? Es absorbida digamos por un elemento que nosotros no queremos determinar o sea que no es nuestro análito absorbe en una longitud de onda cercano al que nosotros queremos determinar ¿Sí? Era lo que les decía antes tenemos un ancho de banda espectral nosotros vamos a estar irradiando en una determinada longitud de onda pero vamos a tener un más y un menos ¿Sí? Que es lo que se denomina un ancho de banda espectral Entonces si nosotros tenemos un compuesto que está muy cercano al que nosotros queremos determinar y absorbe ahí nos va a generar interferencias ¿Sí? Este tipo de interferencias ya son más específicas del tipo de diseño del equipo del tipo de configuración óptica óptica de la configuración que tienen también como les comentaba antes que hay varias firmas que tienen patentado también sistemas de corrección de fondo y demás cosas ¿Sí? La reducción de los slip eso ya sería ir muy profundo lo que sí que sepan que las espectrales en qué consisten o a qué se hacen referencia cuando se habla de interferencias espectrales luego tenemos las no espectrales ¿Sí? Vamos a comenzar con las de matriz ¿Se acuerdan que les decía que el atomizador era una parte muy importante que es el encargado de generar el estado atómico de nuestra muestra en el estado gaseoso y bueno ¿Y qué? Lo estábamos haciendo succionar por una muestra líquida ¿Qué pasa si nosotros estamos analizando diferentes muestras y tenemos diferentes densidades este proceso de succión va a ser diferente de una muestra si analizamos una muestra de un río a una muestra aceitosa o una muestra de un desecho industrial ¿Sí? Si bien las dos son líquidas tenemos diferentes densidades diferentes viscosidades entonces el sistema de atomización va a ser diferente la cantidad de muestra que va a estar llegando de uno u otro a nuestra llama va a ser diferente entonces no va a ser reproducible ¿Sí? lo que se hace es igualar la densidad entonces ¿se acuerdan que habíamos visto la ley de Vira y habíamos visto la gráfica de absorbancia concentración? ¿Qué le íbamos a hacer a esa gráfica con soluciones patrones? Bueno, lo que se busca o soluciones de concentración conocida lo que se busca es tratar de hacer esas soluciones de concentración conocida en una matriz ¿Sí? Disculpen por ahí si no entienden el concepto de matriz matriz es donde va a estar en el medio que está nuestro analito ¿Sí? Por eso les decía si nosotros tenemos vamos a terminar calcio en agua mineral es una cosa es una matriz digamos limpia nada que ver a una matriz que digamos calcio en agua en el frente industrial son dos matrices totalmente diferentes entonces en ese caso es igual a las densidades con los patrones o las soluciones que nosotros hagamos la curva de calibrado para tener el mismo proceso de optimización si no vamos a tener valores totalmente incongruentes ese sería el caso de no espectral matriz en el caso de las químicas les hice un comentario también en el caso de la llama ¿Sí? o también ya lo vamos a ver más adelante en el caso de la preparación de las muestras ¿Qué pasa? Recordemos nosotros vamos a estar irradiando una longitud de onda específica para que nuestro analito en estado atómico gaseoso absorbe si nuestro elemento no está en estado atómico gaseoso y está formando un compuesto no va a absorber ¿Sí? Entonces vamos a tener una lectura de concentración menor que la que realmente tenemos esa sería una interferencia química ¿Sí? Cuando nuestra llama no llega ¿Sí? a descomponer este compuesto que está conforma donde está involucrado nuestro analito y queda en estado molecular o queda ¿Sí? no está en estado atómico entonces no absorbe ¿Cuál es la solución para esto? Bueno se suele emplear mayor temperatura hay que tener cuidado también que era lo que le decía ya vamos a ver en preparación de muestra cuando se prepara la muestra no incorporar ninguna especie que forme este compuesto estable con nuestro analito que luego en la llama no lo podemos disociar o también se emplean agentes liberadores ¿Sí? que son que van a reaccionar con este con este otro compuesto que genera un complejo o un elemento estable con nuestro analito vamos a la última y después si tiene alguna pregunta la sacamos la última de no espectrales es de ionización ¿Sí? a ver recordemos en la llama nosotros ¿qué buscábamos? ¿cuál es el objetivo principal? atomizar y tener de nuevo vamos sigo machacando nuestro analito en estado gaseoso atómico fundamental ¿qué pasa si nosotros tenemos una llama muy fuerte que además de atomizarlo la misma llama le da la energía suficiente a nuestro analito para excitarlo ¿sí? nos va a absorber la parte de la longitud de onda de la intensidad que nosotros estamos irradiando con la lámpara no porque ya está excitado ¿sí? entonces de vuelta tenemos el mismo caso antes que con el químico nuestra lectura nuestro equipo nos va a dar un nivel de concentración menor que el que realmente tenemos ¿sí? esto lo que se puede hacer también en una de las formas es agregar en nuestras muestras metales alcalinos por ejemplo que son de fácil ionización entonces esta parte le quitamos como energía a la llama ionizando estos elementos que nosotros no vamos a medir y con eso logramos solamente atomizar nuestro elemento y no además excitarlo o bueno bajar la temperatura de la llama ya sería hay que ir viendo ¿sí? no hay siempre una sola salida perfecto esto me da pie ¿sí? para comentarles también que si bien venimos hablando siempre de espectrocopia de absorción atómica para que sepan que existe otra técnica que es con el mismo equipo que no hace falta cambiarle nada pero sí se puede trabajar en forma de ahí vamos emisión atómica si ven en la configuración de este equipo no tenemos lámparas ¿sí? volvamos a recordar recién el problema de ionización ¿sí? en este caso no es un problema sino lo que vamos a buscar es ionizarlo con la llama ¿sí? en este caso en el análisis por emisión atómica lo que buscamos es la llama no solamente va a buscar atomizar sino vamos a buscar excitarlo con la misma llama ¿sí? y lo que vamos a estar midiendo va a ser el descenso digamos o la caída de ese estado excitado al estado fundamental que no va a estar emitiendo la longitud de onda es decir el proceso que nosotros hacíamos en la llama no en la fuente para generar la longitud de onda acá con nuestro elemento y nosotros vamos a estar midiendo esa caída vamos al vamos al cuadrito siguiente que a lo mejor ahí nos queda más claro y ahí vemos preguntas en absorción ¿sí? pasando en limpio en la técnica de absorción nosotros mediamos la radiación absorbida por los átomos en estado fundamental claro nosotros en la llama los poníamos en estado gaseoso en estado fundamental lo irradiamos con una longitud de onda y veíamos cuánto me llegaba el detector esa diferencia era correspondiente a la concentración ¿sí? en el caso de emisión yo lo que voy a estar midiendo es la radiación emitida por los átomos excitados térmicamente es decir los voy a excitar en la llama y lo que voy a estar midiendo es cuántos átomos vuelven a su estado basal ¿sí? recuerden que en el estado excitado es termodinámicamente inestable entonces van a van a volver a su estado y ahí van a emitir una longitud de onda una radiación y eso es lo que yo voy a medir entonces en uno mido una cosa y en otro la otra en el caso de absorción voy a necesitar la fuente en el caso de emisión no necesito fuente ¿sí? en el caso de absorción la temperatura la llama la ajusto solamente para atomizar y en el caso de la emisión la temperatura la regulo para atomizar y excitar al elemento ¿sí? en absorción también la intensidad absorbida es directamente proporcional al número de átomos en estado fundamental y en cambio en emisión es directamente proporcional al número de átomos en estado excitado ¿sí? lo que en uno no quería que pasen a absorción que era excitarlo en emisión sí lo voy a buscar en emisión sí lo que quiero es que estén excitados bien creo que acá pueden haber algunas dudas así que ¿quedó claro? ¿no? ¿quieren que revisemos algo? ¿no? ¿todo claro? ¿no? ¿continúa entonces? Sí Adri bueno pasamos entonces a comentarles les había comentado apenas empezamos la otra forma de atomizar que teníamos además de llama esto solamente a modo bueno también que conozcan no vamos a entrar en profundidad ¿sí? en el equipo habíamos visto que si sacamos toda esta parte de atomización por llama se puede emplear hay muchos equipos y presentan muchas ventajas es los atomizadores electrotérmicos ¿sí? básicamente existen dos tipos uno que es este modelo que es por contacto transversal y este que es longitudinal ¿sí? básicamente son un tubo de grafito ¿sí? que se va a conectar a dos contactos eléctricos y se va a calentar este tubo de grafito termoeléctricamente ¿sí? se le hace circular por ahí una corriente eléctrica que va a hacer que se caliente presentan un orificio ¿sí? por el cual se va a cargar la muestra ¿sí? se hacen circular dos gases uno por el exterior que es simplemente para que no se calcine nuestro tubo de grafito con el oxígeno ¿sí? con el aire entonces simplemente dado las elevadas temperaturas que llega se pone un gas inerte una atmósfera de gas inerte por el exterior para que no se calcine y no dure más más tiempo nuestro tubo de grafito y otro gas inerte vamos a ver la siguiente filimina este es el tubo de grafito ¿sí? por aquí se va a cargar la muestra estos son los contactos eléctricos ¿sí? y bueno esto lo podemos se le hace circular un gas inerte y además ingresa otro gas de purga por los extremos ¿sí? y salen por donde se carga la muestra estos son para que se arrastren por ejemplo cuando se hace evaporar el solvente se arrastran todos los gases ¿sí? además tiene ventaja de poder trabajar con una atmósfera inerte acá ven el paso de luz acá estaría nuestra fuente del lado bueno estaría nuestra fuente y del otro lado el detector ¿sí? entonces a diferencia de la llama en este tubo de grafito se va a producir todo ¿sí? acá nosotros evaporamos el solvente evaporamos o destruimos la matriz y además atomizamos nuestra muestra ¿sí? en vez de tener la llama ahora vamos a tener nuestra muestra atomizada en forma de átomos gaseosos en estado fundamental dentro de este tubo ¿sí? las ventajas que tiene esto es que a comparación de la llama nuestro análito tiene mucho tiempo 105 veces mayor el tiempo de residencia ¿sí? dentro del tubo que en la llama en la llama por el mismo movimiento del flujo de los gases el movimiento de los gases nuestro análito es muy poco tiempo el que está presente en la línea de nuestro digamos haz lumínico que estamos irradiando la llama en cambio en este tubo lo tenemos mucho más tiempo ¿sí? 105 veces mayor al tiempo que lo tenemos en la llama entonces esto nos va a permitir aumentar la sensibilidad y disminuir el volumen de muestra además al poder colocar directamente la muestra en el tubo de grafito va a ser independiente de propiedades físicas como veíamos antes en el caso de la nebulización por llama de viscosidad de la muestra de tensiones superficiales y demás el gas inerte nos va a permitir al ser sustituido por digamos en la llama nosotros tenemos el oxígeno ambiente ¿sí? acá al poder emplear un gas inerte nos permite analizar óxidos metálicos que por ahí son difíciles en la llama porque justamente forman óxidos en la llama y no los tenemos en estado atómico fundamental por lo tanto no van a absorber en esta otra técnica nos permitiría y bueno permite niveles de detracciones más bajos ¿sí? además de eso al controlar la temperatura se pueden realizar rampas ¿sí? rampas de temperatura se puede limpiar luego elevar la temperatura para dejar limpio digamos listo para otra muestra el tubo de grafito acá tenemos por ejemplo se hace una rampa primero para secado una incinerización la atomización el calentamiento ¿sí? tiene diferentes ventajas nos quedan dos minutos ¿alguna duda de esto? ¿alguna consulta? no sé si fue muy rápido ¿todo claro? se entiende todo bien por el momento bueno perfecto nos quedan dos minutos me faltaría aplicaciones y brevemente unas preparaciones de muestra les recomiendo que se queden las aplicaciones están bastante interesantes y les va a terminar de cerrar el tema digamos ¿sí? ¿sóle querés que nos desconecten y nos volvemos a conectar así no se nos corta? así no se corta en el medio de las aplicaciones ahí nos vemos perfecto dale dale ¿sí? 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 ¿sí?